¿Quién es mi residente más brillante y la más bonita? No lo entiendes. Sonia, en su intento de cobrar venganza. Por favor, dile a tu esposa que deje de estar llegando a mi casa. Dará una dosis letal. No te preocupes, no te va a pasar nada. Tú y yo tenemos mucho en común. Mujeres asesinas, viernes, 11.30 de la noche, con las estrellas. No te preocupes, no te preocupes.